Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Conduzca de manera responsable para evitar accidentes Gestos causen muerte de gente jalapaneca Así lo dijo Edu Adriano, subcomisario de la Policía Nacional Civil Gracias por la oportunidad, efectivamente Policía Nacional Civil Mantiene presencia en las principales rutas del departamento de Jalapa Esto a manera de concientizar a los automovilistas que deben respetar los límites de velocidad Fenómenos que se han estado dando los fines de semana por aficionados a lo que es el motocross O tours a través de motocicletas, pues eso también nos ha generado cierto tipo de inconvenientes Recientemente en lo que es San Pedro Pinula, una persona tuvo su deceso en YouTube Que sufrió un accidente a bordo de su motocicleta Ya que estaban practicando algún tipo de carreras o caravanas así muy masivas Lo cual pues genera un problema tomando en cuenta que se está ya visorando el invierno Y las carreteras se ponen un tanto deslizantes Y eso ha sido el factor por el cual se ha asustado algunos percances de tránsito en el departamento de Jalapa Pero también el conducir bajo efectos de licor es otra de las causas de accidentes de tránsito De igual forma la Policía Nacional Civil cuando realmente detecta conductores que van bajo efectos de licor Pues inmediatamente los pone a disposición de autoridad competente Y cuando las personas pues aún únicamente manifiestan de que han tenido algún tipo de contenimiento social Establecemos de que personas responsables de su núcleo familiar sean personas Para que continúe su marcha para evitar directamente que estas personas sufran algún tipo de accidente Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net